Sí, no sé si fueron amenazas. En realidad pasó un grupo de personas que no se identificaron. Lo llamativo fue que los llamados de nosotros, avisándonos de esta situación, fueron ayer y fueron todos juntos. Así que creemos que ha sido en el mismo lapso de tiempo. Pasaban cuatro o cinco personas por los comercios, manifestándoles que hoy iba a haber movilizaciones, capaz que algunos desmanes, rotura de virus, así que sugerían no abrir. Nos llamó la atención que habían ido a comercios chicos, no a cadenas de supermercados ni de dexter domésticos, sino a comercios chicos. Y ese tomador se trasladó a avisarnos a nosotros. Nos pusimos en contacto con la unidad regional tercera. Nos pusimos al tanto de la situación y se comprometieron a realizar un operativo de disuasión y prevención. Ellos entendían igual, por la información que tenían, que no iba a pasar nada acá, porque en realidad muchos dirigentes sindicales se habían ido a Viedma, a una marcha allá en la ciudad de Viedma. Acá no iba a haber marcha, salvo la de ATE. Es más, hoy estaba escuchando al referente de la CGT local diciendo que acá tampoco iba a haber marchas. Así que, bueno, no sé de dónde ha salido este tema, este grupo haciendo, digamos, una acción que nos llamó la atención porque no es común en nuestra ciudad, mucho menos. No era gente conocida, nosotros como sindicalistas de nuestro sector nos conocemos, no era gente de nuestro sector. Así que, preocupado por un lado, pero creemos que es parte de la acción de algún grupo que quiere llevar temor. Pero, bueno, recién estuvimos dando una vuelta por el centro y por Lonelli y vemos una actividad casi normal. Yo creo que el paro de transporte ha afectado en algún punto la actividad, pero el resto, hay bancos abiertos, hay supermercados abiertos, están las estaciones de servicio abiertas, el comercio está abierto, hay organismos públicos que están abiertos, la justicia, la propia municipalidad. Así que, no voy a hacer una evaluación de cómo fue el tratamiento del paro, pero creo que la actividad está bastante normal. Sí, lo llamativo de lo de ayer era que, como vos bien decías, que fue en comercios pequeños y no en grandes, como los supermercadistas, por ejemplo. Sí, generalmente cuando hay alguna acción que se quiere que no se abra por X motivo, puede ser por una fiesta, por algo, generalmente se consensúa o se arregla con los grandes empleadores, que son los que mueven la masa crítica de empleados. En este caso, puntual, nos llamó la atención esto, que nos llamaban asociados que capaz que ni tenían empleados. Y también nos llamó la atención que era coincidente el operandus de cómo iban las 4 o 5 personas haciendo lo mismo en todos los comercios. Sin llegar a una amenaza directa, de alguna manera, un mensaje diciendo si abrís mañana se te puede romper algún vídeo. Bueno, esperemos que no pase nada, creo que no va a pasar nada y que toda la actividad sea normal, como ha sido siempre acá en Bariloche.